Ahora sí, papacitos y mamacitas, lo que han estado esperando todo el programa. Que ya vi que hasta se te caen los choninos de los nervios. Y nada me hace más feliz que tu felicidad, mi amor. Así que disfruta el gran estreno de este videazo, Black, de Joaquín Bondoni. Que lo goces, no te me vayas a caer. Yo te lo advertí, está tan bueno que pum, pum, pasa al suelo. Hola MTV, soy Joaquín Bondoni y esto es mi videoclip Black. Es un proyecto personal, lo cual lo quiero mucho, lo amo mucho y espero que les guste. Les mando un beso y un abrazo. Nos vemos pronto. Cierra los ojos, escucha latido. La pizarra se aleja el ruido. Busca color en tu interior. Mueve tu cuerpo, no hay opción. No pares ahora, siente el ritmo. No pares de bailar. El fuego que arde en mis venas. Me hace vibrar. Estás frente a mí con el traje encendido, brillo vestido de libertad. Y con la noche nace el sonido, es tan fuerte que los sueños. No pares ahora, siente el ritmo. No pares ahora, siente el ritmo. Me hace vibrar. Me hace vibrar. No pares ahora, siente el ritmo. No pares de bailar. El fuego que arde en mis venas. Me hace vibrar. No pares ahora, siente el ritmo. Y un crío de bailar. No pares ahora, siente el ritmo. Suscríbete al ritmo. No hay El fuego que suena. El fuego que la faces. Y un movimiento.